¿Qué dicen camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos al taller con su compel Ray y su buen amigo Rafa. El Rafa ya sale de vacaciones, pero vamos a hacer una pequeña manualidad para que nos acompañen el día de hoy. Vénganse, vámonos. Listo amigos, tenemos esta lámina, una lámina pintro, que de un lado viene esmaltada verde y del otro lado blanca, es totalmente galvanizada. Entonces lo que van a hacer va a ser así, van a marcar 8 centímetros, 4 centímetros y 8 centímetros lineales. Ya que tenemos nuestros 8, 4 y 8, van a marcar de este punto a este punto 7 centímetros. De este punto a este punto, otros 7 centímetros. Aquí está, yo lo tengo marcado. Y de este punto aquí, 3 centímetros. 3 centímetros, van a ser esta diagonal. ¿Lo vieron? Aquí tengo mis 7, se tiene que juntar con esta. Sí, ahora vamos a cortarla. Ahorita que la corte le muestro cómo quedó. Ya que tengo mi lámina completa cortada, vamos a cortar la que trazamos. Así le van a cortar, ¿sí? Ahora vamos a la dobladora. Esta únicamente va a llevar 3 dobleces, en los 8 y después aquí en los 4, ¿sí? Vamos a doblar primero. Ese fue mi primer doblez. Aquí lo voy a planchar porque está un poquito levantado, ¿sí? Mi segundo doblez va en los 4. Aquí le pueden poner un pedazo de papel para que no quede marcada. Ahorita lo vamos a limpiar nosotros. Con los pedacitos que sobraron, vamos a cortar una tira. ¿Sí? Ahí está. Miren, con la ayuda de mi dobladora voy a hacer esto. ¿Sí vieron cómo quedó? Ahora vámonos. Miren, estas pinzas son especiales para doblar. Voy a presionar. Y voy a girar. ¿Sí vieron? Así quedó mi doblez. Entonces, con el taladro van a hacer una perforación en su argolla. Y la otra aquí, ¿sí? Miren, aquí quedó un poco marcado, pero este lo va a tapar. Ponen su remache. Y lo vamos a remache. Listo. Así debe de quedar. Listo, camaradas. Así es como queda nuestro perchito. Vengan a verlo. Así es. Pueden colgar sus llaves. Una pluma para sus actuaciones. Un libro. Sus lentes. Y tiene dos vistas. Blanco y verde en la parte de atrás. Así aprovechamos nuestra lámina pintro. ¿Qué les parece? Suscríbanse. Denle like. Y un buen saludo al taller. Cuídense. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!